En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Mario Riestra. Mario Riestra tiene una trayectoria en el ámbito político muy destacada, pero también es aficionado al Puebla y se metió a escribir un libro. Un proyecto que está resultando todo un éxito porque es del interés del aficionado al Puebla. Te saludo Mario, ¿cómo estás? Gracias querido Carlos Martín, efectivamente enfranjado desde niño y a muerte. Eso es todo. Bueno, ¿cómo surge la edad primero de que escribas? Pues mira, la verdad, escribir me gusta mucho. Este es el primer libro que publico, pero ya tengo por ahí algunos otros en proceso de... Y bueno, ahora que vivo la afición de ir al ritual familiar, de ir cada 15 días con mis hijas al estadio, es una manera que también yo tengo de inculcarles esta pasión y esta historia de un equipo muy importante en el fútbol mexicano. Y hace cuatro años en una presentación de un libro en Guadalajara vi algo similar y dije, Puebla tiene que ser pionero, es el primer equipo de todo el fútbol mexicano en tener un libro infantil en donde se conmemoran a sus leyendas en el marco del 80 aniversario. Y bueno, se atraviesa la pandemia, se complica un poco, lo retomamos en 2022, nos pusimos manos a la obra, hicimos 80 entrevistas y aquí está el fruto de más de un año de trabajo, un libro que yo creo que van a disfrutar los niños, los no tan niños y donde van a encontrar las biografías de 80 cracks y figuras que dejaron todo en la cancha y en la directiva por un equipo muy importante como es el Puebla. 80 entrevistas con 80 personajes del Puebla, jugadores todos. Jugadores, directivos, está por supuesto Emilio Maurer, Arturo Migoya, Paco Bernat, Jesús López Chargoy y algunos, digamos, personajes de los medios que influyeron en el Puebla, don Enrique Montero Ponce. Pero a él ya no lo alcanzaste. Ya no lo alcancé a entrevistar, pero es forma parte del libro porque gracias a él en los 80 nos quedamos con equipo, estuvo a punto de irse a Veracruz vendido, José Ramón Fernández, que también se hizo pruebas para jugar en el Puebla y nadie sabe y también fue importante para evitar, bueno, para agilizar la salida de Emilio Maurer de la cárcel. Entonces son personajes que desde los medios ayudaron. Bueno, entonces, ¿te costó trabajo entrevistar a todos porque cada quien tiene sus tiempos, sus lugares de vida? Pero, ¿quién fue de los más difíciles para poder alcanzar este objetivo? Lo más complicado fue contactarlos porque ni siquiera el equipo tiene una base de datos con los registros telefónicos. Hicimos las 80 entrevistas, 40 más o menos presenciales aquí en Puebla, las otras 40 tuvieron que ser por Zoom a 8 países del mundo. Entonces tuvimos que contactar gente en España, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala, Estados Unidos y ese fue el punto más complicado, conseguir sus datos. Y después, bueno, hay gente que está por todo el mundo viajando, muy vigente, muy importante y, digamos, empatar agendas fue otro aspecto difícil. Es decir, curiosamente, la entrevista más complicada de conseguir, que fue la última, fue la de Chepo de la Torre porque nadie tenía su número y fue hasta que alguien nos pudo ahí acercarnos, aceptó inmediatamente, él tenía que ser parte de este libro, es un referente del campeonato del 89-90 y lo pudimos incorporar felizmente. Bueno, entonces, están todas las entrevistas y ellos cuentan su vida y su paso por el Puebla. Y vas recopilando todas estas experiencias para lograr esto que termina siendo la Biblia del equipo, ¿no? Así es, verdaderamente es la Biblia, es un esfuerzo enciclopédico que va desde el fundador, don Joaquín Díaz Loredo, hasta María José López, que es la actual técnico del Puebla Femenil, y Nicolás Larcamón, que fue el gran último referente, digamos. Y las biografías se centran en dos puntos, su infancia, en cómo inician a jugar fútbol, qué obstáculos tienen que enfrentar, quién les tiende la mano, quién les da un consejo. Por ejemplo, el mortero Aravena, pues platicaba que a los 12 años se va a aprobar al Colo-Colo, el equipo quizás más importante de Chile, y el entrenador en turno lo ponía a entrenar, a entrenar, a calentar, pero nunca lo metía. Y después de seis meses le dice al entrenador, tú no sirves para el fútbol, chaval. Y él se le queda metido aquí y dice, le voy a demostrar que se equivoca. Y eso que era una decepción la convierte en una motivación. Y bueno, llega a ser seleccionado chileno a jugar en Brasil, México, Colombia, España, un crack, el máximo quizás referente en Puebla. Pero ese tipo de historias creo que son muy bonitas porque a los niños les dejan ver que el éxito viene precedido de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina. Y la otra parte que le quisimos dar un énfasis en el texto tiene que ver con su paso por el Puebla. Cómo llegan, cómo era ese equipo en el que les toca jugar, algunos elementos de los campeonatos o de difíciles aspectos, como por ejemplo cuando el Puebla se va a jugar a Hermosillo o a Villahermosa por la persecución y la clausura del estadio. En fin, eso quisimos también retratarlo para que fuera la historia del equipo, pero a través de la historia de estas 100 figuras que forman parte del libro. Muy bien. Bueno, pues este libro, ¿dónde lo encontramos, Mario? Este libro lo encuentran aquí en Puebla, en todas las tiendas Mister Tenis, en las librerías Profética, Latiz, y también por internet lo pueden encontrar y comprar en la página del club del Puebla o directamente en estas cadenas de distribución de libros. Ahora, como me dedico a la comunicación de los que me interesan todos, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos de los que están ahí, a Manolo Lapuente, sin duda, pero al que he querido entrevistar siempre y nunca he podido es a José Ramón Fernández. ¿Qué tan difícil fue esa entrevista? Porque sabemos cómo es José Ramón. Fue difícil, fue difícil, la verdad te platico, porque fue un lunes en su casa, en la Ciudad de México, y el lunes posterior, inmediato, después del Día del Padre. Entonces, yo creo que el día anterior habían medio festejado, llegamos a su casa, había algunos globos todavía ahí, se ve que se le olvidó avisarle a su esposa que teníamos pactada la entrevista, entonces nos abre la esposa un poquito, pues, molesta quizás. Sorprendida, ¿no? Sorprendida, porque estábamos invadiendo su espacio íntimo, y al inicio yo dije, pues, va a durar 10 minutos, y pues ya, vámonos. Y se empezó a abrir, le empezamos a preguntar de su juventud interesante, José Ramón hizo pruebas para jugar en el equipo de fútbol Puebla en el 70, con el entrenador, el gordo Gatica. González Gatica. González Gatica, que fue el que nos dio el ascenso a primera división, y, pues, lo rechaza, pero nos cuenta, pues, esa anécdota, nos cuenta, por supuesto, ya de manera personal, ha cubierto no sé cuántos mundiales, Champions Leagues, y nos cuenta cómo ayuda a Emilio Maurer a salir de la cárcel cuando se da este enfrentamiento con Televisa, por ahí del 92. Un hombre importante para el Puebla, quizás no de manera directa, pero sí indirecta, y termina siendo una entrevista de una hora, que yo dos veces me despido, y él la continúa, y se ve que trae ganas de platicar a los poblanos, y, por supuesto, que tiene mucho amor por esta ciudad. Muy bien. Bueno, algo que le quieras decir a quienes te están viendo con este libro, Mario. Pues que se van a entretener, que lo van a disfrutar. Esta es una batalla contra el olvido y un grito de gratitud para las 100 leyendas que nos han hecho tener al equipo que hoy tenemos, que nos han permitido emocionarnos, reír, llorar, festejar, gritar, saltar, y que creo que se merecen ser recordadas. A los jóvenes les van a permitir este libro conocer más del equipo, pero a los no tan jóvenes van a poderse ir a la época que más les gustó cuando iban con su papá al estadio. Yo, por ejemplo, me transporto a los ochentas, algún gol que les tocó ver, todo eso lo van a poder encontrar, y esto es poblaneidad porque la ciudad y el equipo van de la mano, así es que es parte de la historia de nuestro querido club de fútbol Puebla. Felicidades por ese trabajo, Mario Riestra, escribiendo y escribiendo de fútbol aficionado al Puebla a muerte. A muerte, enfranjado. Ahí van a poder ver algunas fotos de cuando estaba en las básicas del Puebla en los ochentas jugar en el mediotiempo, porque así empieza toda afición, ¿no? Muy bien. Gracias. Mario, muchas gracias. Gracias a ti, querido Carlos Martín.